Fueron representantes de 180 municipalidades los que asistieron al Congreso de Municipios Efectuados en Viña del Mar. Dos días de intenso debate, propuestas y conclusiones que serán expuestas en cada comuna. Como balance, destaca sin duda los anuncios hechos por el Presidente de la República en el ámbito de recursos y que generan un alivio para la proyección en el quehacer de las municipalidades. Sí, la verdad que lo que mencionó el Presidente Boric fue bastante upicioso. La verdad que no me esperaba un anuncio de esa naturaleza, mil millones de dólares de aporte al Fondo Común Municipal que se distribuya equitativa y solidariamente a todos los municipios de Chile, ojalá favoreciendo a los municipios más pequeños o más rezagados. La verdad que es una tremenda noticia, una muy buena noticia. Así que yo celebro ese anuncio del Presidente. Esperemos que se concreten en el corto plazo, porque la verdad que no anunció cuál era el plazo para este aporte. Si va a ser este año, si va a ser el próximo, si va a ser gradual de aquí a tres años. Eso no lo dijo. Entonces yo esperaría también un mayor detalle de esos mil millones cuando van a estarse colocando a disposición de los municipios. Otro de los aspectos destacados por los alcaldes es la voluntad del Gobierno de estar en terreno para conocer la realidad de cada comuna y estrechar cada vez más la relación con las municipalidades. Pero en general tiene que ver también con una frase que me parece que refleja la voluntad del Presidente, que pide a su ministro estar en territorio, conversar con la gente del día a día y plasmarse de la realidad de lo que vive cada uno de los vecinos en diferentes partes de Chile. Me comentó también que va a tener una visita a Chiloé en un tiempo cercano. ¿Alcalde, el anuncio del aumento del presupuesto de los mil millones es una buena noticia para los municipios? Claro que sí. Los municipios históricamente, desde la ruralidad, los municipios más pequeños necesitan, lógico, más recursos del Estado. Y también ha planteado que ningún municipio va a recibir menos de las inversiones en los años anteriores como piso de presupuesto. Y eso también es para nosotros importante para seguir realizando acciones y obras. Lo otro también, fortalecer equipos técnicos, que también ha sido una necesidad en los municipios. El tren no estuvo ausente en el discurso del Jefe de Estado, materia que le fue recordada también por el alcalde de Portomón ante la necesidad de contar con este medio de transporte. Con respecto también le he señalado la importancia de la llegada del tren al sur. Él mencionó el tren también en su intervención, pero yo ahora le hice explícito en este breve encuentro, porque todos querían acercarse a él, sobre lo que significa el tren que llegue hasta Portomón. Así que, por lo tanto, espero que eso sea escuchado. Llevamos trabajando ya muchos años, muchas décadas, que llevamos trabajando un grupo de gente importante en Portomón también en la lucha por el retorno al tren. Y espero que seamos escuchados de una vez por todas. Un congreso efectuado después de la interrupción debido a la pandemia y que dejó a las municipalidades unidas tras los objetivos en materia de salud, conectividad, mayor autonomía, gestión y educación entre los temas más relevantes durante estos dos días de gestión y de trabajo en la quinta región.